Martes de la quinceava semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 11 versículo del 20 al 24 En aquel tiempo Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse convertido Les decía Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes Hace tiempo que hubieran hecho penitencia cubierto de sallal y de ceniza Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes ¿Y tú, Cafarnaú, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo Porque si en Sodoma se hubiera realizado los milagros que antes se han hecho Quizá estaría en pie hasta el día de hoy Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Las requirminaciones a Corazain y Bethsaida son narrativamente falsas Es decir, Jesús nunca pronuncia esas amenazas Porque hasta el momento en que se dicen estas cosas en el relato de Mateo No ha hecho mención alguna de las milagros en tales ciudades Y en cuanto a Cafarnaúm no hay noticia alguna de que ahí precisamente fuera rechazada por la ciudad entera Lo que narrativamente es falso tiene teológicamente una razón de ser El redactor de esta narración puso en boca de Jesús una amenaza tan fuerte Rechazo a esas ciudades galileas Que cuando se escribió este texto, unos 40 años después de la muerte de Jesús Expresaba algo que los cristianos de entonces vivían intensamente El rechazo de Jesús, del que fueron responsables los dirigentes judíos Era vivido por los cristianos como rechazo del Mesías que Dios envió a Israel Este texto debería ponerse en guardia para no incurrir a la ligera En posturas de antisemitismo que nunca se debe justificar Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sanche número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano De los evangelios Al contrario, si algo nos enseña Jesús Es el respeto, la tolerancia y la aceptación incondicional De las ideas y prácticas religiosas De quienes no coinciden con nuestras ideas religiosas Y en nuestras prácticas rituales Mateo compara estas ciudades con otras ciudades Con fama de impíos o paganos Tiro y Sidón O por la corrupción de sus costumbres Sodoma Y asegura que estas ciudades malditas Serán mejor tratadas Que las que ahora se niegan a reconocer en Jesús Al enviado de Dios En otra ocasión Jesús alabó A la ciudad pagana de Nínive Porque aceptó la predicación de Jonás Y se convirtió al Señor Mientras que el pueblo elegido Siempre se mostró reacio Y duro de corazón Nos daremos cuenta Que han sido diversas ocasiones A lo largo de nuestra vida En las cuales hemos sido conscientes Del paso de Dios por ella No podemos negar que Dios Ha operado en nosotros Signos y de las maravillas de Dios Como hemos y estamos respondiendo A estas gracias A esta situación continua Y salvífica de Dios Jesús espera de cada uno de nosotros Una respuesta generosa ¿Estaremos dispuestos a darle? Al final Ni privilegios Ni honores Ni condecoraciones Sino obras Y cuidado No compararse con nadie Puesto que Dios Reparte sus dones Como quiere Y a quien quiere Los regalos Y las gracias Que se hacen a una persona Son A la vez Don y compromiso Cuanto más Ha recibido uno Más tiene que dar Nosotros podemos ser ricos En gracias de Dios Por la formación La fe Y los sacramentos La comunidad cristiana Y nos hemos convertido En Jesús Hemos organizado nuestra vida Según su proyecto de vida Que el Señor Los bendiga La bendición de Dios Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones